Cuéntame, Lili, porque estuve viendo tus fotos y de verdad que se ven... Bueno, los parzajes son paradisiacos. Oh my God. ¿Estuviste en Bíminis todavía no? No, no estuve en Bíminis, estuve en la isla de Nassau, a una hora de la ciudad de Miami por avión. Y es que es el mejor agua, de verdad. La mejor agua que ustedes pueden ver, disfrutar y donde meterse es la de las Bahamas, definitivamente. ¿Te fuiste con tus hijos y con los amigos? Y es el cumpleaños número 18 de uno de los amigos de Lorencito que crecieron desde que tenían tres añitos juntos. Y lo hicimos a la loca. La mamá del niño me dijo, ¿qué haces? Nada, tuve que cancelar la esquíadera. Entonces le dije, bueno, nos vamos. Nos tuvimos en un lugar nuevo allá en las Bahamas, muy rico. Lo pasamos espectacular, de verdad que sí. El agua, o sea, el tiempo estuvo riquísimo. Los niños estuvieron en el casino porque allá con 18 años puedes jugar y eso es un peligro. ¿Tú sabías eso o no? No, no sabía. Puedes entrar a la discoteca, puedes jugar. Esto es un problema, es un problema de ver a tener las Bahamas en la esquina. Pero lo pasamos, lo pasamos bien. Relajado, de verdad. Yo en la piscina, yo estuve en la playa y en la piscina todo el tiempo. Debajo una sombrilla. Me encontré con un conejo que tenía tremenda sanduca en el pasillo del hotel. Y sí, el conejo era latino seguro. Sí, estaba en el yate de Mark Anthony y se fue con nosotros allá. ¿Y llegaste hoy? Acabo de llegar, acabo de aterrizar en el patio de Univision. De verdad, viniste en helicóptero. Sí, en helicóptero casi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!